La escritura, un sistema de representación gráfica, nos permite por medio de signos trazados o grabados conservar y transmitir información. Este es uno de los placeres diarios de Alejandra Castrillón, quien se define como una mujer lesbiana que ha formado su carácter gracias a las múltiples experiencias de vida. Aquella historia que la precede la ha impulsado para nombrarse desde otras posiciones y actuar con determinación ante lo que se ha censurado. Soy, en cuestión de género, una mujer disidente, no una mujer aceca. No soy una mujer disidente, una mujer que no se acomoda a los parámetros de qué debe ser una mujer. También soy una lesbiana, feminista, activista, ¿cierto? Si vamos a hablar desde el punto en los que me tengo que nombrar en cómo me desenvuelvo en la cotidianeidad y en la sociedad, en el activismo. Nunca se ha sentido ajena a eso de las disidencias sexuales, pues el lesbianismo le ha atravesado la piel desde siempre. Esa atracción por personas de su mismo género la han llevado a establecer profundas conexiones con sus pares, no solo desde el erotismo, sino también desde esa camaradería que le permite reconocer esos lugares y experiencias comunes. Yo siento que ser lesbiana no es solamente enamorarme de mujeres, siento que ser lesbiana es también, como decía ahorita, eso que me atraviesa la piel y que he llevado desde un ámbito íntimo hasta un ámbito público, en que hay cariño entre nosotras, en que hay sororidad, en que hay apoyo, en que hay todo esto que nos mueve como mujeres. Desde su adolescencia ha adoptado la naturalización de esta orientación sexual para plantarle cara a los retos personales, familiares y sociales. Naturalizando, obviamente no es fácil y menos por ejemplo en una adolescencia que yo expresé mi orientación sexual, ¿cierto? Obviamente tenía emociones revolcadas y estaba la relación con la madre y que le dio duro, pero incluso mis amigos hombres me decían, no, hagámonos pasar por novios para que, no sé, no te molesten en la casa, no te digan nada. Y yo, no, momento, es que para mí también fue un proceso darme cuenta de esto, pararme desde este lugar y ya mi proceso lo cumplí, ya las personas de mi familia, hace parte de su proceso la aceptación o no, pero no voy a dejar de serlo. Entonces yo creo que naturalizarlo es una manera no fácil, ya, pero sí la manera correcta en que yo trato de hacerlo. Sin Reservas expresa su agrado por el lesbianismo, una orientación sexual que aunque le brinda placeres físicos y emocionales, también le ha sumado a su cotidianidad algunos desafíos. Para mí, ser lesbiana en ese contexto, como ha sido cotidiano y siempre naturalizado y además desde los lugares de lucha que he tenido, desde lo colectivo y desde lo individual. Para mí ha sido delicioso, ¿cierto? Delicioso, ha sido delicioso ser una lesbiana, pero también como estoy acostumbrada a cuestionarlo establecido, también sé que hay lugares que no son tan cómodos y que no me puedo acomodar a una, como a una identidad, sí, soy lesbiana y soy feliz, porque eso me volvería apática con todo lo que me rodea y le pasa a todas mis compañeras lesbianas y a las que no son mis compañeras, ¿cierto? Mis amigas, todo, porque no son tan fáciles esas realidades realmente. Y es que son esas vivencias propias y colectivas las que la han llevado a cuestionar el statu quo para empezar a escribir, en una de sus páginas en blanco, nuevas historias. Esta envigadeña hace 11 años creó un lugar para hacer catarsis, en el que mujeres escritoras se reúnen para darle vía libre a las palabras y pensamientos y cuestionar lo establecido. Sáficas, Sáficas es un lugar seguro, ya sin paredes. Sáficas nació, yo estaba buscando realmente un lugar en que las mujeres lesbianas nos juntáramos para la creación, porque yo estaba muy encarretada con la poesía, con la lectura, con la escritura, pero no encontré ese lugar, entonces lo creé. Creé un grupo en Facebook y Mujeres Maravillosas me han seguido la onda y se empezaron a sumar. Luego empezamos a fusionar las artes, entonces ya a la poesía le metíamos teatro, pintura, música, tatuaje, ¿cierto? Entonces Sáficas es un lugar de mujeres sexualmente diversas, ¿cierto? Y todo tipo de mujeres cis, trans, bisexuales, todo tipo de mujeres. Un espacio de complicidad en el que entre letras, recuerdos, risas y textos, un grupo de mujeres anuncian todo aquello que atraviesa su cotidianidad como personas pertenecientes a los sectores sociales lésbico, bisexual y trans, teniendo la palabra escrita como base para sus creaciones. Desde la escritura, específicamente cuando hacemos poesía, me parece que hay mucha potencia en la creación del arte y más cuando nos juntamos las mujeres, las mujeres en este caso, lesbianas, bisexuales, trans, es hacernos humanas, es humanizarnos en el lenguaje. Me parece que es una forma muy interesante también de decir, bueno, es que también somos, es que no estamos por fuera del lenguaje que es lo que crea la vida y es lo que crea la realidad y aquí nosotras también estamos siendo y escribiendo y eso es lo que hacemos. En este ejercicio colectivo se abren camino en las artes y las letras y hallan una oportunidad para la defensa de sus derechos, una práctica en la que, por medio de la simbología lingüística, cuentan narrativas distintas que enseñan sus formas de autopercibirse como mujeres y reivindicar sus identidades. Reivindican los derechos, ¿a qué? A visibilizarse, ya a decir, no solamente somos los imaginarios que las personas tienen sobre nosotros por todos los mitos que recaen sobre la comunidad, perdón, sobre la población LGBT, sino que Zafikas reivindica o ha intentado reivindicar con la presencia, con la creación, porque a los eventos de nosotras no solamente van mujeres lesbianas, mujeres bisexuales y trans, a nuestros eventos hemos traído a nuestras familias, ¿cierto? Porque esas presencias hacen un activismo, lo que decía ahorita, de lo cotidiano. Nos centramos en la escritura porque para tú hacer un programa de televisión tienes que hacer un guión. Siempre la palabra está presente en cómo creamos, en cómo nos comunicamos y al ser la escritura la base de nuestras creaciones, nos da paso, lo que decía, por ejemplo, a otras artes. Esta periodista, cuya bandera principal es la empatía, con su puño y letra, y desde la espontaneidad y el poder que le otorga la palabra escrita y leída, evidencia el amor y certeza hacia todo lo que representa su lucha como mujer. Entonces yo siento que el hecho de que creemos espacios donde las mujeres puedan crear y decir esto lo escribí yo a una mujer o esto lo escribí yo es mi crítica política y firmarlo con nuestro nombre y firmarlo desde nuestra identidad de mujeres, además disidentes sexualmente y de género, entonces yo creo que eso ya es un poder impresionante. A mí la empatía no me deja parar de hacer cosas por otras personas, que me llenan, no necesito una retribución, mi retribución es que eso pase. Nuestro propósito en este momento es que las mujeres que están creando allí adentro estén cómodas, tranquilas y seguras. Nunca ha sido un fin, siempre ha sido un camino, y como somos conscientes de que somos personas orgánicas, mutantes en nuestros haceres, porque además Africa no es lo mismo de hace 10 años, ni de hace 5 años, entonces el propósito es fluir, fluir y crear y ser un espacio seguro de creación. Gracias. 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 Gracias.